Bird Boy está muerto. ¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco. Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo. Bird Boy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón. Bird Boy está muerto. Comenzaremos una nueva vida, lejos de aquí. Siempre has sabido volar. Bird Boy está muerto.